Música Y aquí es lo que quizás pueda haber confusión y un atleta debe de saber lo que es una bebida hipertónica, una bebida isotónica y una bebida hipotónica. Para hacerlo de forma sencilla, una bebida hipotónica es si yo en este vaso de agua, o en la boca de agua, puedo añadir la cantidad de proteína o polvo que quiera y no me va a crear ningún malestar, pero lo hago fuera del entreno. Es decir, cuando terminamos de entrenar, en esta agua mezclo 100 gramos de carbohidratos, 30 gramos de iso, 10 gramos de aminoácidos ramificados, no importa. Es una bebida hipotónica. Pero cuando ejercitamos, no solo en el deporte de hipertrofia, sino ciclismo, natación, cualquiera, es importante que la bebida sea isotónica. ¿Ok? Muchos, si os pregunto qué es una bebida isotónica, quizás me vayan a decir marcas como Gettorin. No. Una bebida isotónica es la bebida que dentro de su H2O, es decir, dentro de su líquido, contiene una osmolaridad al no más del 8%, es decir, que por cada 100 mililitros de líquido no contiene más de 6 o 8 gramos de carbohidratos. Es decir, jamás vamos a encontrar una bebida isotónica, Gettorin, Acuario, Powerhouse, que veamos detrás que por 100 mililitros contenga más de 6 o 8 gramos de carbohidratos. Entonces, es imposible, porque eso está pensado para el deportista. Si esa cantidad de carbohidratos excede a 10 gramos de carbohidratos por 100 mililitros, por poneros un ejemplo, prácticamente la osmolaridad va a estar mal, os va a crear deshidratación con tracturas musculares y calambres. Por lo tanto, es muy importante que la bebida sea isotónica. Es decir, si yo soy un atleta que necesito 60 o 70 gramos de carbohidratos por entreno, que se considera que no debéis de sobrepasar los 60 gramos de carbohidratos por hora. Más de esa cantidad puede sobrepasar lo que se llama filtrado glomerular y dañar las nefronas de riñón. Es decir, no es ideal tomar 100 gramos de carbohidratos en menos de una hora en deportes de hipertrofia. Al final, es importante, como os comento, que no en más de una hora de entreno sobrepasen más de 60, 50, 60 gramos de carbohidratos netos. Se incluye también cualquier suplemento en polvo, betalanina, creatina, aminoácidos, así. Esa solución en polvo no puede pesar más del 8 o el 10%, ¿ok? Es muy fácil. Por un litro de agua no puede haber más de 70 o 80 gramos de algo disuelto ahí. Muchas veces tenéis un intraentreno y os encontráis con malestar y decís, ¡buah! Este intraentreno me sienta mal. ¿Por qué? Porque esa osmolaridad está mal. ¿Ok? Os pongo el litro de agua para que tengáis una idea, ¿no? Bien. Una vez sabido esto, lo que comentaba Toni, ¿no? De que tomar un pre-entreno de repente a la boca, ¿no? Nos puede crear, para empezar, una inhibición o decaimiento de rendimiento deportivo por un... Mira, para que lo entendáis, cuando tomamos un suplemento, el suplemento debe estar de forma residual en la sangre. Si lo tomamos de golpe, pues nos puede crear un pico, un pico, igual que cualquier fármaco, cualquier esteroide, crea un pico de acción que puede ser perjudicial. Es decir, si yo antes de entrenar tomo esta bebida intraentreno de golpe o precipitado, esa leve hiperglucemia puede crear una hipoglucemia reactiva. Y esa hipoglucemia reactiva puede desencadenar en un aumento del cortisol, porque es una de las hormonas catecolaminas responsables del equilibrio. ¿Ok? Por lo tanto, siempre hay que precargar la sangre poco a poco. ¿Vale? Poco a poco. Es muy importante que cuando consumáis aminoácidos esenciales, aproximadamente 10 gramos por hora es suficiente. Si entrenáis más, pues añadáis 5 gramos extras cada media hora, es suficiente. Esto es importante para que la leucina, que es el primer aminoácido indicador del aumento de la vía hemetor, que es la llave maestra de la síntesis proteica, no haya un exceso, que tampoco es bueno, para que desencadene una resistencia insulínica. Por eso, no más de 5 gramos de aminoácidos cada media hora. ¿Ok? Si entrenamos una hora y media, 15 gramos. Adicionalmente a esos aminoácidos esenciales, debemos añadir un extra de 5 gramos de aminoácidos BCA por cada 10 gramos. ¿El por qué? Porque, como bien decía Milos, los 9 aminoácidos esenciales tienen que estar en línea, en regla, para crear el aumento de la síntesis proteica. No solo para crear tejido muscular, sino para crear piel, cabello... Es decir, deben de estar los 9. Si uno no está, se produce lo que se llama un aminoácido limitante. Y esos 8 se permanecerán en la cavidad hepática durante 2 horas. Si en esas 2 horas no le llega el aminoácido limitante, esos 8 aminoácidos se desprenden y no valen para nada. ¿Qué ocurre durante el entrenamiento? Que gastamos aminoácidos ramificados. Si yo solo tomo 10 gramos de aminoácidos esenciales, 3, isoleucina, leucina y valina, se pueden degradar durante el entreno y, por lo tanto, entrar en ese espectro de aminoácidos limitantes. Por eso siempre añadir un extra de aminoácidos BCA a esa cantidad de aminoácidos esenciales. Es decir, por cada 10 gramos de aminoácidos esenciales completos, añadir un extra de 5 gramos adicionales. Después, dependiendo del objetivo del atleta, debemos de utilizar un tipo de carbohidrato u otro. A día de hoy, el más conocido por su capacidad digestiva y su moderado pico residual insulínico es la ciclodextrina. A diferencia de la amilopectina, a diferencia de la maltodextrina, a diferencia de la destrosa, que son carbohidratos que tienen más índice glucémico y, por lo tanto, crea un pico de insulina más alto, la ciclodextrina crea un pico residual sin que tengamos o caigamos en una hipoglucemia reactiva. A día de hoy hay una estrategia, que seguramente la sabréis, y es tomar una cantidad de ciclodextrina durante el entreno en menor cantidad de lo que el cuerpo lo requiere para crear un pico de hormona de crecimiento. Es uno de los sistemas para pérdida de grasa que se utiliza a día de hoy. Es muy fácil. Debemos de coger una cantidad de agua, en este caso 600 mililitros, con 30 gramos de carbohidratos. Solo 30 gramos. ¿Por qué? Porque tomaremos cada 20 minutos 200 mililitros de agua. Al minuto 60 la bebida se va a terminar y se va a producir una hipoglucemia reactiva que no la vais a notar porque estáis con el corazón bombeando en hiperemia. Sí vais a notar unos sudores tremendos por el aumento de hormonas de crecimiento y catecolaminas. En ese momento es ideal para dejar el entrenamiento una hora es suficiente y iros al cardio. Un cardio moderado a baja intensidad que aproveche esa pérdida de grasa maximizada por esa hipoglucemia reactiva que os ha creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!